Amigos, ¿cómo están? Soy José Anaya, aquí dentro de Cabina de 92.1 Amor. El día de hoy es viernes 4 de octubre. Feliz viernes para todos. Oye, pues te quiero platicar un poquito sobre la lista de famosos, de celebridades que fueron invitados al servicio fúnebre privado del príncipe de la canción José José. Esto se acaba de dar a conocer hace minutos la lista. Al parecer, José José, el príncipe de la canción, quería que estas personas, estas celebridades, estuvieran presentes en su último adiós. Y se dio a conocer esa lista. Los nombres aquí te van. Primero en la lista está Marco Antonio Solís. También en esta lista de celebridades invitados al servicio fúnebre para darle el último adiós a José José está Julio Iglesias, Jaime Camil, Pepe Bastón, Ricardo Montaner, Willy Chirino, Gloria y Emilio Estefan, Lili Estefan, Noelia, Olga Tañón, Cristian Castro y Ana Bárbara. Estas son las celebridades que fueron invitados ya por la familia. Tengo entendido que ya fueron invitados por la familia para estar presentes en el servicio fúnebre privado de José. José que se llevará a cabo el día de hoy, viernes 4 de octubre, también este servicio. Y bueno, al parecer uno puede suponer que estas personas, estos invitados, eran muy amigos, personas que eran muy amigos de José José. Entre ellos me llamó mucho la atención que esté Noelia en esta lista de invitados. Y me puse a investigar un poquito y resulta ser que Noelia sí, de hecho, era muy amigo de José José. José José, el príncipe de la canción, fue quien inspiró a Noelia en su carrera de la música. Así que un detalle que se me hizo muy interesante ahí. Así que estas son las personas que estarán en el servicio fúnebre privado de nuestro príncipe de la canción, José José. Que en paz descanse. Y bueno, quería compartir esto contigo el día de hoy. ¿Tú qué piensas de estas celebridades de esta lista que se dio a conocer el día de hoy? Y déjamelo en los comentarios. Saludos.